Es probable que si te has planteado la idea de adquirir un nuevo monitor para jugar con tu PC, un monitor gaming, hayas valorado la posibilidad de que este sea un monitor curvo. Pero claro, no sabes por dónde empezar, qué tienes que mirar, qué es lo importante y cómo afectaría con respecto a un monitor plano. Pues bien, déjame que te cuente de una forma muy sencilla y muy rápida qué es lo que tienes que tener en cuenta para elegir el mejor monitor gaming curvo. Y además, te propongo alguna que otra opción del mercado. Mi nombre es Pedro Santamaría y esto es El Output. Bueno, primera pregunta que posiblemente te estés haciendo. ¿Merece la pena un monitor curvo? Pues la respuesta es, ¿por qué no? Los monitores curvos se crearon con la intención de mejorar aspectos o determinadas situaciones a la hora de jugar con una mejor inmersión gracias a esa curvatura que lógicamente a mayor diagonal que ofrezca la pantalla mejor va a ser la experiencia inmersiva de por sí. Porque vas a estar con esa sensación de estar completamente rodeado por la imagen, por el contenido que estás visualizando en la pantalla. Por lo que a menos que te dediques a tareas, vamos a decir, profesionales, como por ejemplo podría ser programación, diseño web, escritura, donde tal vez un monitor curvo no sea lo más ideal por algún que otro pequeño inconveniente que pueda tener. Lo cierto es que para el ocio, tanto para ver series como películas y sobre todo para jugar, los monitores curvos son una muy buena opción. Ahora, ¿qué tienes que tener en cuenta a la hora de elegir un monitor curvo y además para jugar? Pues bien, se podrían resumir prácticamente en las tres R's. Un buen tiempo de refresco, una buena respuesta y la mejor resolución posible. El refresco ya sabes que es la capacidad que tiene la pantalla de mostrar fotogramas en un segundo. Sabes o deberías saber que 60 Hz es lo mínimo que tienes que pedirle a cualquier pantalla que vayas a utilizar con tu ordenador. Y a partir de ahí, gracias a las capacidades de las tarjetas gráficas actuales y de lo que ofrecen también los propios videojuegos, pues cuanto más, mejor. De forma que si tienes una pantalla que puede ir a 120 Hz, lo que te está diciendo es que vas a poder mostrar 120 fotogramas en un segundo, lo cual se traduce en una fluidez mucho mayor. Y esto a la hora de jugar también se traduce en una ventaja competitiva, porque sobre todo en títulos de acción tipo Call of Duty y similares, bueno, pues te va a permitir tener ese pequeño, bueno, esa pequeña pizca de ventaja al poder ver o al poder reaccionar mucho más rápido frente a un ataque de un enemigo o tu propio ataque hacia ellos. Así que el tiempo de refresco es bastante importante. Luego está el tiempo de respuesta, que también es importante, porque al final se traduce en el tiempo que va a tardar entre que tú realices una acción en tu gamepad o en tu tecla de tu ratón y se ve visualizada en pantalla. A menor tiempo de respuesta, mejor va a ser la experiencia y por tanto también la propia jugabilidad también del título. Y por último está la resolución, y aquí básicamente no te tengo que decir nada. A mayor resolución, mayor nitidez, por tanto, mayor calidad. Bien, estos serían los tres aspectos fundamentales, pero luego hay algún que otro detalle adicional. El primero es la tecnología de refresco variable, o lo que es lo mismo, AMD FreeSync y G-Sync. AMD FreeSync, como podrás imaginar, es una tecnología propietaria de AMD que puede utilizar muchos fabricantes porque no conlleva el uso o el pago de una licencia y que básicamente lo que hace es permitir que las tarjetas gráficas de AMD se sincronicen con lo que se está mostrando en pantalla. De este modo, lo que la tarjeta manda y lo que se ve en pantalla está perfectamente en sintonía, lo cual evita problemas como por ejemplo, bueno, pues imágenes que se entrecortan y alguna que otra cosilla más que, bueno, cuando se están utilizando tasas de fotogramas muy altas, si no se cuenta con esta tecnología, pueden llegar a suceder y son un poquito molestas a la hora de jugar. Y G-Sync, por su parte, es lo mismo, pero de NVIDIA. Y aquí el problema está en que sí hay que pagar la NVIDIA para poder utilizar esta tecnología, por lo cual, el precio de las pantallas que son compatibles con G-Sync, bueno, pues asciende un poquito por encima de las que son compatibles con AMD FreeSync. Así que teniendo en cuenta todo esto, ya lo último son cosas muy básicas de prácticamente cualquier pantalla, como la propia tecnología del panel y la propia calidad de imagen. En la tecnología del panel ya sabes que no es lo mismo un panel de tipo VA que de tipo TN, que de tipo IPS o incluso OLED. Hay algunos que son más caros de otros porque tienen mejores ángulos de visión, peores ángulos de visión, mayor velocidad de refresco, menor, tiempo de respuesta, bueno, en definitiva, aspectos que al final influyen en el precio final. Y la calidad de imagen, pues, bueno, en parte está un poco relacionado con la propia calidad del panel. Es cierto que para tareas creativas, los paneles IPS y, lógicamente, OLED son siempre los más recomendables por esa mayor fidelidad de color, negro, contrastes y demás. Pero los paneles de tipo TN, pero sobre todo los de tipo VA, son los más recomendables a la hora de jugar. ¿Por qué? Porque son paneles con una mayor, bueno, tasa de refresco, con un menor tiempo de respuesta y eso siempre es interesante para que la experiencia de juego sea lo más satisfactoria posible. Así que esto es lo que tienes que saber a la hora de elegir un monitor y que además quieres que sea curvo. Respecto a la curvatura, ¿merece o no la pena? Bueno, yo te tengo que decir que sí que merece la pena, pero con diagonales generosas. Es decir, una pantalla de 21 pulgadas curva te va a aportar más bien poco. De 27, tal vez, la cosa, bueno, empieza ya a cambiar. Pero realmente son en pantallas de 34 pulgadas, con un formato ultra panorámico, donde realmente empiezas a notar esas ventajas que ofrece el monitor curvo. ¿Por qué? Porque el radio de la propia curvatura es mucho mayor y esa sensación de inmersión, bueno, pues se ve acrecentada, por lo cual es mucho más satisfactorio y es realmente lo que te va a dar, pues, esa sensación de poder estar inmerso en la propia acción, en el propio contenido que estás visualizando. Además, una de las ventajas que también tienen este tipo de pantallas es que los movimientos de tus ojos van a ser menores. Es decir, es como si el campo de visión se estrechara, por lo cual te es más fácil ver a un lado y a otro con un movimiento mucho más pequeño que, por ejemplo, en un monitor plano, que sí que tendrías que desplazar mucho más, ya que los extremos quedan un poco más alejados. ¿Es una pequeña diferencia? Sí, pero en el fondo, bueno, se puede llegar a notar, puedes llegar a notar y eso haría que te compensase la idea de adquirir un monitor curvo en lugar de un monitor plano. Pero bueno, con esta guía ya lo que tienes que hacer es valorar los diferentes apartados y ver dónde te compensa más invertir o dónde te compensa menos, porque eso sí, a mayores prestaciones en cada uno de ellos, el precio de tu monitor va a subir. Pero si quieres, te voy a mostrar algunas alternativas que me parece que son muy interesantes si estás valorando una propuesta de este tipo. La primera es, sin duda alguna, la opción idónea para cualquier usuario que esté buscando una pantalla de este tipo. Es la Asus Pro Street. Es una pantalla curva con una resolución muy alta de 3440 x 1440 píxeles y que además es de 34 pulgadas, es decir, es un pantallón con el que vas a disfrutar muchísimo de todos los títulos que juegues en tu ordenador. La segunda opción es la pantalla o el monitor de Xiaomi. Xiaomi ya sabéis que lleva algún tiempo también lanzando monitores y este en cuestión es un monitor curvo con unas características bastante llamativas a un precio, bueno, bastante competitivo. Lo propio de Xiaomi. Así que tenla en cuenta. Y luego tenemos una opción que podríamos decir que es como la gran sorpresa. Es un fabricante poco conocido, pero lo cierto es que, bueno, que a nivel de prestaciones esta propuesta no está nada mal. Así que teniendo en cuenta la relación calidad-precio, podría ser una opción interesante. Y ya por último, si quieres la opción más económica, aunque, bueno, te tengo que reconocer que no sería exactamente la que yo elegiría, incluso por encima de otras pantallas que no son curva, sería esta propuesta de Samsung. Es un monitor de pequeñas dimensiones, pero que te ofrece una pequeña curvatura, con lo cual, bueno, pues si querías un monitor de este tipo, de estas características, aquí lo tienes. Por lo demás, espero que te haya resultado interesante y si tienes cualquier tipo de dudas relacionadas con el tema de monitores, con monitores curvos, gaming y demás, ya sabes, nos vemos en los comentarios. Un saludo y hasta pronto.